Entonces mi respuesta es sí, sí, llevarme consigo con usted a recorrer el mundo. El amor es sacrificio, el amor es duro también. Ya lo olvidó, Elizabeth Gutiérrez reaparece muy bien acompañada tras su separación de William Neville. Es que uno debe tener expectativas y hay boundaries también en una relación, hay cosas que uno espera de otra persona. Yo sé lo que fue verdad, lo que no fue verdad, porque solo yo sé lo que yo viví, nadie me lo tiene que contar. ¿Elizabeth Gutiérrez se desata y transforma en una diva? ¿Ya olvidó a su ex narcisista, William Levis? Miami se convirtió este fin de semana en la sede del Gran Premio de Fórmula 1, el máximo espectáculo del automovilismo mundial. Un evento, que muchos famosos que residen en la Ciudad del Sol, no quisieron perderse. Entre ellos, Camila Cabello, Luis Fonsi, Marc Antoni, Lele Pons, Ozuna, y la actriz Elizabeth Gutiérrez, es pareja del actor cubano William Levis. En medio del delicado momento que atraviesa Elizabeth, debido a su sonada ruptura con el galán de telenovelas, asistió al evento de carreras de autos más importante del mundo, con un espectacular look y una radiante sonrisa, demostrando que sigue adelante, pese a todo lo que se está hablando sobre su separación. Para la ocasión, vistió una mini falda y una camisa blanca, que dejaba al descubierto parte de su abdomen, luciendo guapísima. Lo que hizo que recibiera numerosos piropos, y muestras de apoyo. Estos, son algunos mensajes, que le han dejado a la actriz. Esta mujer es tan divina, quiero llegar así a esa edad. Es que ella es demasiado para el egocéntrico de Levis. Tú, tan guapa, cada día más hermosa, y él, más arrugado y pelón. La soltería le ha sentado bien a Elizabeth. Pero lo que más llamó la atención en redes sociales, fue la imagen, donde aparece junto a su hijo Christopher, de 18 años, así como la pareja del joven, una chica rubia de nombre Ivy Puente. La fotografía sorprendió a todos, ya que, Chris, aparentemente era el más molesto, por la ruptura amorosa de sus padres. Hecho que incluso, lo hizo decidirse a quedarse a vivir con el actor cubano. Sin embargo, la unión de madre e hijo en este evento de la Fórmula 1, ha demostrado que la relación entre ambos, se encuentra en buenos términos. Y sus presuntas diferencias son parte del pasado. Hay que recordar que Elizabeth Gutiérrez, sorprendió a todos, cuando a principios de abril, dio una entrevista a la revista Hola, en la que habló largo y tendido, sobre el fin de su relación sentimental con William Levis. Sin embargo, días más tarde, salieron a la luz mayores detalles sobre su ruptura. Hemos sido testigos, de cómo Elizabeth, ha venido retomando su carrera profesional, y su actividad pública. Desde su primera cita social, hace unas semanas, como anfitriona de los New York Awards. Luego, como embajadora de una reconocida marca de bienes raíces, Aston Martin Residence. Y ahora, este reciente momento familiar junto a, Toti, y su pareja, en el Grand Prix en la, Ciudad del Sol. También, estuvo acompañada de muy buenas amigas, una de ellas fue la dominicana Clarisa Molina, con quien la ex de William Levis, se tomó la foto del recuerdo, también se dejó ver junto a Alejandra Jaramillo. Y se encontró, con Stephanie Oliveira, con quien se tomó una postal. Y siendo sinceros, no creo que se le haga difícil conseguir nueva pareja. Y pienso que ahora, es que ella está descubriendo su potencial en diferentes aspectos de su vida, pero sobre todo, su valor como mujer. Elizabeth cayó, lamentablemente, en algo inevitable. El alcoholismo, señoras y señores. Los comentarios, las llamadas, las críticas, no han parado. Y soportar a un infiel por muchos años, puede llevarte a un abismo, a un camino de ida sin retorno. Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí, ahí es que estamos mal. Recayó muchas veces en el alcoholismo, esto la industria no lo quiere decir. ¿Está enferma o despechada Elizabeth Gutiérrez? ¿Será el fin de su carrera como actriz? El día de hoy, vamos a confirmar, lo que lamentablemente sospechábamos. Hasta ahora, no había una señal, de que Elizabeth Gutiérrez, haya pagado consecuencias físicas y psicológicas, por haberse quedado al lado, de un infiel sin reparo. Y presten atención, señoras y señores, porque les puede pasar a ustedes. Estar y soportar a un infiel, por muchos años, puede llevarte a un camino sin retorno. Y gracias a su decisión de quedarse, junto a William Leavis, a pesar de Maite, a pesar de Kimberly, a pesar de la Bracamontes, y de la Jimena Navarrete, Elizabeth Gutiérrez, cayó en el consumo excesivo de bebidas nocivas. Y quiero que tengan presente, que esta infidelidad, no llegó hace poquito, Elizabeth escornuda desde hace 20 años. ¿Y saben lo que es aguantar cuernos 20 años? Su mente, se tiene que haber desestabilizado, con todo lo que habrá aguantado. La tristeza, la desconfianza, y la vergüenza, de lo que los hijos, y todo el mundo, tuvo que enterarse. Muchos han sido testigos, de su decadencia como actriz, porque hubo un hecho puntual, que fue una obra de teatro, y no fue en cualquier teatro, es el más importante de Miami, en el que, Gutiérrez, compartió tarima con actrices muy destacadas, y pues, no lo van a creer. Señoras y señores, la borrachera que tenía Elizabeth Gutiérrez, era tremenda, de los nervios que tenía, se le olvidó el guión, y se le perdió el libreto, porque hay que leer, y no lo podía encontrar, se le caía al suelo, el micrófono se le cayó en el inodoro, fue todo un desastre. Y a ver, hay cantantes, y actrices, que se echan un tequila, antes de subir a un escenario, para estar más alivianado, pero, así como lo hizo Elizabeth, eso sí está gacho. Porque estás en un proyecto artístico y grupal, donde le estás arruinando el trabajo a tus compañeras, por tu borrachera, y eso es cero profesional. Y esta, no es la primera vez, que Elizabeth recurre a las copas para tapar su pena, por no poder superar a William Levis. Creo, que tienen que ayudarla a los que estén cerca de Elizabeth, darle cariño, a papachos, y pónganle un tratamiento de adictos. Porque además, tiene que hacerse cargo de sus hijos todavía, y qué ejemplo le va a dar a la niña, que es la que vive con ella. Sus hijos, tienen que ser su mayor motivo para superarse. Hay muchas mujeres y hombres, que han vivido esto, y si tú estás viviendo una situación así, hay un lugar donde puedes ir y te van a ayudar. William y Elizabeth, al parecer, no están casados legalmente, y en el estado de la Florida, eso tiene sus consecuencias. En el estado de la Florida, William no va a tener una obligación legal de proveerle manutención a Elizabeth. Señores, la verdad es que nunca se casaron, nunca se casaron legalmente. Entonces, la corte va a tener que calcular la manutención que un padre le va a tener que deber al otro. Todo indica que si Elizabeth Gutiérrez se queda viviendo con la pequeña...